¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y ustedes saben muy bien que en Sasteria las reglas suelen ser rígidas, aunque de alguna manera puedan evolucionar. Voy a darles a ustedes hoy por hoy las reglas para usar un tuxedo o smoking. El smoking es una chaqueta o saco que posee las solapas de seda en un tono brillante. Las solapas pueden ser largas o cruzadas. El pantalón debe ser de la misma tela y color que el saco, con una franja lateral que recorre todo el pantalón. Esa franja también tiene un acabado brillante y debe ser de color negro. La camisa tiene que ser blanca, con puño doble para usar mancuernillas. Nunca se usa otro color que no sea blanco. Generalmente se usa un moño de seda en color negro y en ocasiones se permite el uso de corbata normal, pero esta debe ser en color negro también y sin ningún diseño o acabado. Los calcetines deben ser negros y si son de seda, pues mejor. Los zapatos deben ser de cordones o agujetas con un acabado brillante, muy bien pulidos. Pueden ser charol o un estilo Oxford con punta redonda. Otras cosas que se pueden llevar en un smoking para mayor etiqueta puede ser el uso de guantes blancos, de gamusa o negros de piel. Puede usarse un fajín de entre 20 y 25 centímetros de ancho. Este debe ser de seda. En este punto, se debe elegir entre usar un fajín o un chaleco, pues no se deben usar juntos. Si se opta por un chaleco, entonces este debe ser negro, puede ser de seda o del tejido del saco. Como se puede observar, el smoking clásico se basa en el uso de tres tonos, negro para la chaqueta y el pantalón, negro brillante para la solapa y la franja del pantalón y blanco para la camisa. La unión de estos tres tonos es lo que consigue la etiqueta y la elegancia del smoking. Como toque final, puedes agregar una mascada blanca de tres puntas o un pañuelo blanco que se coloca en la bolsa de letilla del lado izquierdo. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las reglas para usar un toxido o un smoking. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete, púlselo para unirse en nuestra comunidad. Muchas gracias.